Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. El Estudio Mundo Danza, dirigido por el bailarín Jesús Quiroga, ha finalizado el curso y como lo hace siempre, lo hace por todo lo alto. En esta ocasión, con dos galas, no con solo una de ellas. Pues de estas galas, de cómo ha ido el curso, del curso intensivo que está llevando a cabo y de cuáles son sus proyectos futuros, vamos a hablar esta tarde con Jesús Quiroga, bailarín, coreógrafo, director de la compañía que lleva su nombre, profesor de danza clásica en el Conservatorio Profesional de Lugo y así nos podríamos pasar toda la tarde. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por venir, ante todo, lo primero y lo segundo, preguntarte cómo ha ido este curso, cómo lo valorarías. Pues este curso ha sido un curso muy, muy intenso, como todos los cursos, pero si cabe más todavía porque la evolución de los alumnos ha sido más y la responsabilidad de hacer un buen trabajo, como siempre, para todo el público que ha asistido a las galas. Pues es un poco el redoble de tambor, ¿no?, de últimos preparativos y de estar ahí al 100% para realizar un buen trabajo y un buen final de curso. Como comentaba anteriormente, para finalizar el curso lo habéis hecho con dos galas. Sí. No a falta de una. Dos galas, una el día 26 de junio en el Paz de la Cultura en Arón y otra el 29 de junio en el Teatro Jofre de Ferrol. Han sido dos galas súper intensas, pues un espacio muy bonito, como es el auditorio, el Paz de la Cultura en este caso, de Arón. Enorme. Enorme, que nos sirve como una especie de pistolezado de salida a lo que es el evento de la gala de clausura de Mundo Danza. Y otro más íntimo, pero con muchísima esencia, muy especial, muy mágico, el Teatro Jofre, que fue el 29. Para ti siempre el Teatro Jofre, aunque sea más pequeño, tiene una esencia que... Es especial, es mágico para mí desde pequeño, desde que tengo uso de razón, desde que pisé ese primer espacio escénico, pues ha marcado mi referente en lo que es la escena. ¿Cuántos niños llegaron a participar en esta gala y cómo salió todo? Pues fueron bastantes niveles, porque hemos dividido este año, hemos hecho una prueba piloto para dividir niveles por tema de edades, sobre todo, y han sido como unos cerca de 80 y más o menos 80 alumnos, entre lo que son niveles más iniciación y nivel senior, también de gente ya más, digamos, de edad más avanzada, me refiero de madurez, y que han hecho ya como cinco cursos que llevamos a lo largo de este recorrido de Mundo Danza, y con una trayectoria muy, muy buena a lo que es el trabajo de formación de Mundo Danza. ¿Qué estilos se pudieron observar allí? Pues disfrutamos siempre lo que son las técnicas de danza clásica, que es la base, danza contemporánea, flamenco, danza de carácter, folclore, después música y movimiento, que está adaptado para niños y niñas de una edad muy temprana, tres o cuatro años, donde se puede ver ya el potencial que existe en ellos de una forma increíble, y desde el nivel senior, que te acabo de comentar, que damos cabida a adultos que quieren adentrarse o quieren continuar en el mundo danza porque lo han abandonado por algún motivo laboral o familiar, pero que de alguna manera pueden continuar con ese tema de ese gusanillo que llevan dentro para poder adaptarlo a sus necesidades. Muchos bailes, muchas personas, supongo que requiere bastante tiempo preparar esa gala final. Pues bastante tiempo, bastante tiempo porque el profesorado nos dedicamos única y exclusivamente al final, tanto las clases técnicas para aprender contenidos nuevos, para poder desarrollar esas coreografías con mayor versatilidad y mayor calidad, pues desarrollamos también el tema de ensayos y creación de coreografías especiales para cada grupo, para cada nivel, que se adapta especialmente de una manera muy minuciosa, cuidando todos los detalles, tanto musicales, escenográficos, vestuario y en lo que es la alumno-tecnia también, que es importantísimo. ¿Cómo viven los alumnos esa puesta en escena, el salir al escenario? ¿Debe de haber unos nervios? ¿Qué consejos le das? ¿Cómo se vive eso? Cada vez es diferente, porque ellos mismos, si llevan ya tiempo, ya sea por cuestión de edad, porque no es el primer año que sale en la escena, sino que ya son bastantes años, pues van adquiriendo esa responsabilidad uno mismo, porque la madurez cada vez es mayor, sobre todo el nivel 3 y 4, que son ya niñas, digo niñas porque son pequeñas todavía, son 14 años, porque para mí son mayores porque hacen un trabajo de adultos casi, sino de profesionales. Estamos hablando de un nivel importante, de potencial bueno y con una calidad extraordinaria. Entonces ahí ves la forma de comportarse a la hora de salir a la escena de una manera impresionante. Después están ya los otros niveles que, digamos, están comenzando o iniciando en el mundo del teatro de escena, en este caso la danza, y los ves con una ilusión enorme y cada vez adquiriendo también un enganche a lo que es la escena y sobre todo la actitud a la hora de afrontar un espectáculo de esta magnitud, porque es todo un espectáculo con una calidad muy cuidada y que ellos mismos se adentran en ese equipo, en ese engranaje y se acoplan de una manera importante. Especialmente las más pequeñas, es una manera de aprender a esa responsabilidad y a cómo actuar frente a un público que da igual de edad, eso siempre asusta. Sí, porque no es lo mismo estar en casa, digo en casa, pues en el estudio, ensayando, en la sala de ensayo, de trabajo, que abrir un telón y encontrarse con una cuarta pared, que es el público, que no se ve casi nada, que es una, como digamos, una pared oscura, que a veces se puede ver, se puede discernir que hay alguien, pero siempre piensan que, y pensamos que ellos lo que realmente están imaginando, pues que las miradas de sus seres queridos están dirigidas hacia ellos. Entonces yo creo que es eso un poco la materia prima, donde empiezan a creer y a soñar de una manera buena, porque están interesados en que los vean, en que los admiren de una manera, pues, importante, en una edad también muy temprana. A lo largo del curso, ¿qué crees que es lo más importante que debe aprender uno de los alumnos, los alumnos en sí? En sí, los alumnos todos, desde que empiezan, desde el comienzo, de iniciación, pues lo más importante para mí es la actitud a la hora de trabajar, a la hora del respeto al trabajo, al tener un buen, una positividad, un buen desarrollo positivo a la hora de evolución, que sean empáticos con sus compañeros, con los maestros sobre todo, y que tengan una pasión, que tengan un reconocimiento por parte de sus familias también, a la hora de formarse en este estilo de arte que es la danza, porque para ellos va a ser fundamental. Y eso, el apoyo de los familiares, el apoyo de su familia, el apoyo del colegio incluso, de sus profesores, va a ser un detonante súper importante para que continúen en esta formación. En otras ocasiones hemos hablado de eso, de la dificultad de compaginar, seguimos, la situación sigue igual. Sí, poco a poco se va aclarando, pero bueno, tenemos que ser positivos y tenemos que sonreír un poco al futuro y que todo vaya cambiando, que todo vaya mejorando, no solamente en el arte, sino en la crisis que estamos viendo globalmente de valores, que es importantísimo, que es un valor importante, hemos hablado antes de la empatía, pues es un valor que tenemos que trabajar entre todos, no solamente en las artes, sino socialmente, socialmente, para que valoremos todo mucho más, lo cuidemos mucho más y respetemos al prójimo y que valoremos de alguna manera lo que nos rodea, porque es el valor, la sensibilidad que hay que potenciar para poder tener una buena calidad humana. ¿Cuál es la edad idónea para empezar a bailar? Alguien que se quiera dedicar a ello. ¿Hay una edad? La edad es muy aleatoria, puedes empezar a lo mejor o comenzar dando pasitos con 3 o 4 años que estamos diciendo música y movimiento en este caso, pero puede llegar un momento en que a lo mejor llegan los 7 o 8 años y por algún motivo no quiera volver, pero pasa el tiempo y quiere retomarlo y lo retoma con más fuerza porque ha, digamos, experimentado otras facetas, otras historias que no la han llenado, como en este caso la experiencia de la danza, y vuelven a retomarlo. Eso es una causa. Después otra causa es las personas que por algún motivo no han tenido apoyo durante su, digamos, época más infantil en ese aspecto y cuando ya llega un poquito la madurez, 12, 13 años, o incluso más, 14, 15, despuntan y les gustaría desarrollar su formación en danza. Y son personas que lo tienen muy claro, una decisión clarísima, con una madurez ya muy firme y se adentran en el mundo de la danza con una fuerza arrolladora. Pero dicen que cuanto antes puede ser la flexibilidad. Sí, eso es. Hablamos del tema trabajo. Una cosa es bailar, moverse, desarrollar un movimiento en un espacio o tener una actitud para escuchar música y poderte mover. Y otra cosa es un trabajo técnico, un trabajo más profundo donde tu cuerpo, pues como un instrumento, necesita afinarse, necesita trabajarse para que él responda a la hora de un buen trabajo, de calidad. Así, estamos hablando de una formación ya más temprana, o sea, que tiene que desarrollarse en la mente y el cuerpo más tempranamente para que podamos conseguir esos valores, esos contenidos dentro de un cuerpo y se asimilen, se interioricen y lleguen a dar su fruto de una manera buena y con calidad. Por otro lado, Estudio Mundo Danza termina este curso, hace dos galas, pero no acaba, sino que termina y dicen, ¿qué podemos hacer? Pues un curso intensivo. ¿No es así? Eso es. ¿Cómo está llevándose? Sí, desde hace cinco años estamos impartiendo cursos intensivos de verano porque, bueno, hay alumnado que lo demanda así y también es una época estival donde hablamos de la combinación entre estudios obligatorios y estudios artísticos en este caso. Entonces, estamos viendo y hemos visto y corroborado que cuando los alumnos tienen más tiempo libre, sobre todo en vacaciones, el trabajo a desarrollar intensivo en danza, en este caso, las cotas de contenidos y de trabajo son mucho mayores. ¿Por qué? Porque están mucho más relajados, entre comillas. No tienen la obligación de madrugar, ir al colegio, al instituto y estar cansados después a la hora de llegada de las tardes, como pasaba en el horario de invierno. Y en verano, pues, se desarrolla mucho más la creatividad por eso, porque están más frescos, más esponjas y aprovechan muchísimo más las clases, aunque sean horario de mañanas nada más. Pero al tener esta dedicación única, exclusiva, pues entonces ves que la evolución es, en poco tiempo, en dos semanas es enorme, es grandísima. Por eso aprovechamos ese intensivo de verano, porque la verdad es que hace como un mes, o hace las clases de dos semanas es como dos meses o tres meses intensivos, si cabe, porque es duro e intenso, pero muy reconfortante, porque evoluciona. Pero termina ese curso intensivo y también tendréis que tener algo de vacaciones, ¿no? Sí, las vacaciones, las mínimas, porque tú ya sabes que esto de danza, siempre cuando adquieres cotas también importantes, unos niveles ya, pues, de altura, tienes que continuar, continuar domando ese físico, continuar con ese entrenamiento diario. Eso, por lo tanto, podemos decir que no hay vacaciones. Hay, a lo mejor hay vacaciones de, digamos, de un horario de espacio y lugar y tiempo, porque el tiempo no es lo mismo estival que en invierno, ¿no? Entonces, pero un bailarín cuando tiene en el ADN, cuando ya está marcadamente, digamos, el trabajo bien arraigado, en cualquier lugar, en cualquier lugar está o estirando o preparando unos ejercicios de barra o cualquier imagen que puedas ver también fotográfica, ahora que se estilan mucho las redes sociales de Instagram y sobre todo de Facebook, pues, ves que todavía con bañador, con bikini, con bermudas, con un helado, con tal, o están en Barcelona, están en Pekín, están haciendo un grand jeté o un arabesque, o, bueno, son pasos, nomenclaturas, nomenclaturas de que me conocerá el que haga danza clásica, son pasos de danza clásica, ¿no? Y está ejecutando o está haciendo un gran patmán o un gran... Es algo que ya, de alguna manera, te lo pide el cuerpo. Es algo que tiene que ir arraigado a un bailarino o bailarina que de verdad esté enganchado. ¿Podemos decir que nadie se asuste si de repente te ven tomándote un helado y con la pierna para arriba? No, 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 para nada. Hay que asustarse de otras cosas. O sea, de otras cosas que se puedan ver mucho más extrañas y que no cuadran. ¿Podemos decir entonces que no dejas la danza ni un día? Nunca, nunca. ¿665 días al año? Nunca, nunca, nunca. Por muy poco que sea el tiempo, por el mínimo espacio que tengas, y siempre estarás haciendo algo, pensando en algo, escuchando algo y inspirándote o estirando en la parada de autobús o tomando un helado, ya te digo, en una ladería o una terraza o mientras estás jugando en una plaza, pues dando saltos y brincos. ¿Por qué? Porque es algo muy natural, es algo que deberíamos de potenciar, esa naturalidad a la hora de hacer una formación, como tanto sea música, ¿por qué nos asustamos de ver músicos en la calle tocando un violín, un violonchelo, una flauta? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué ponemos multas? Si es lo más bello, lo más importante que tenemos que cuidar y potenciar. Es arte puro. O un pintor haciendo un cuadro en directo en medio de una calle o un retrato de alguien. ¿Por qué nos asustamos de eso? Si es la esencia pura y dura de la humanidad. O sea, es algo que debemos de estar orgullosos de tenerlo en nuestro ADN. ¿Por qué nos vamos a asustar entonces de esas cosas que son lo más bonito y lo más normal? Y sobre todo que lo haga la juventud. Que hagan estas expresiones y que hagan estas manifestaciones tan importantes para el mundo. Centrándonos en la compañía que lleva tu nombre, ¿qué proyectos lleváis en mente? ¿En qué momento estáis? Estamos en un momento de stand-by. Un momento de stand-by porque ya te digo, el tiempo de docencia y el tiempo de organizar todos estos eventos y cursos lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. No digo que no esté cerrado a ello, estoy creando continuamente. Porque yo con los alumnos que están en el mundo danza, creo continuamente. Estoy siempre con la cabeza puesta en nuevas creaciones tanto clásicas, contemporáneas, no clásicas. Y claro, llega un momento en que dices tú, bueno, pues cuando haya un tiempo, un poco más, de decir, pues vamos a hacer algo ya con un objetivo y una idea y una inspiración, pues a por ello. Pero tampoco me propongo hacer una producción tan continuadamente porque prefiero ahora mismo estar con lo que estoy porque no dejo de coreografiar y de trabajar y de hecho a la vista está. Y entonces, bueno, cuando surja, como surgen también colaboraciones, como la última con Milladoiro, pues allá vamos y contentísimos. Y en eso estaremos nosotros desde aquí para enterarnos y comunicarlo y seguirte por donde estés para poderlo ver. Y yo encantado de que estéis tan a pie de nuestra historia porque siempre, pues es un apoyo excepcional, gerente Toñita y director. Y bueno, quiero dar las gracias aquí una vez más, mil veces más, y a ti en este momento por ser también un altavoz con tu voz y con tus llamamientos también de invitación a venir a contar un poco más de cómo va el recorrido, el camino del mundo danza, que de verdad que tenemos que estar orgullosos de la cantera que se está creando en Ferrol. Y del arte, que se puede ver. Y del arte. Porque evidentemente, siendo objetiva, hemos podido ver este curso, coincidimos, presenté una gala en el que estaba, pues, Mundo Danza y la verdad que uno se queda con la boca abierta desde un lado del teatro viendo chicas tan jóvenes que se movían. Que era una maravilla, la verdad. Es que de verdad que era alucinante, además viéndolas tan cerca, todo milimetrado con un arte que eso es, gracias a, pues eso, a las alumnas que se dedican por entero esa experiencia, esas ganas de querer y también, pues, la academia en sí. Sí, la formación. La formación profesional, una formación profesional, que no es exigencia, es saber hacer, saber hacer las cosas y saber proyectar los conocimientos a todo tipo y perfil de alumnado y llegar a ellos, que es lo difícil, pero no imposible. Y en eso estáis Jesús Quiroga. Muchísimas gracias, como siempre, por venir esta tarde a Espacio Abierto. Gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales y en el propio canal de YouTube. Que pasen muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.